muy buenas a todos chicos y chicas que tal como conmigo espero que te pasan día más juntos el número 8 de nuestras queridas ni secando si son y en fin se acerca el final de love life es bastante bien y en este capítulo pues nada el capítulo 7 fue muy bonito la verdad muy bonito por el estilo colmillitos alias se ha hecho una chiquita que os conste se ha hecho una chiquita alias también ren bueno más ren no era era una chiquita era una chiquita pero en verdad era la colmillitos y bueno vemos ahora colmillitos mayor o sea colmillitos actual que es la hermana que encima me encanta la coña porque se han hecho mayores y se han cambiado el pelo literalmente la hermana deja el pelo largo y colmillitos el pelo cortito y nada la verdad vimos un recuerdo que vimos a la hermana colmillitos llorando porque obviamente no entró en el love life como dije yo la coña y no coña a la vez teoría verdad porque obviamente esto es 100% científico como no seáis 9 miembros aquí nadie gana el love life no pasa ya lo hemos visto con muse con aqua con liela lo más reciente ahora con ellos aquí en este recuerdo de la hermana como si hay 5 miembros aquí nadie pasa nadie pasa nadie pasa tenéis que ser 9 como no hay 9 aquí nadie se gana 6 6 nada tampoco soy 7 no 8 no 9 si no hay 9 nadie gana ay en fin pobre pobre maracolmillitos no tengo dudas pero tampoco pruebas de que eso es verdad de que como no vaya a 9 no se gana aqua tenía 6 al principio después 9 y ganó el love life el yela tiene 5 no clasificó va a tener a 9 va a clasificar segurísimo muse no me acuerdo qué pasó con muse que quedan 6 también y faltan el tercero o algo así no me acuerdo lo mismo ya tiempo de muse vale igual fuera bueno no la primera fue no me acuerdo porque así porque juro que enfermó 8 nada no vale tampoco fuera ay la teoría de las 9 como aquí no hay a 9 no se gana está a punto y final pero bueno a todo eso colmillitos que dejó su sueño porque mira que práctico con su hermana y todo etc y al final dijo no no voy a ser school idol porque no creo que voy con un mionetchan y no 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 quiero no quiero estar encerrado a eso colmillitos que no quería ese pasado o sea como su hermana que se le amanecía y decía que su hermana era la indicada o algo así me pobrecita ah de verdad momento mía como la sobornaron con comida de las de primero en cosas tanto si suco sobre todo reino y caso caso la sobornan con comida a la shit woman por pobrecita me encanta que de cierta manera se burlan porque obviamente tiene un año menos que ellas 14 15 se burlan pero es un senpai pero se burlan porque es menor de las como la controlan por ser menor en fin el caso que colmillito estaba ayudando en el evento y tal estaba motivada y tal luego la secretaria de la secretaria de nuestra querida nana pues obviamente full sets una paula bien 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 y el resto bastante bien la verdad hanaka con o sea hanata kanata con haruka y más cosas el resto tal vez que tiene todo la verdad ha tenido todo el capítulo bastante nice veis la que se ha mojado por karim también también y y nada la verdad ves aquí está el tentamiento y dice que todavía sigue confiando que su hermano los buscados hay los buscados participa y tal el meme los tres ciclos bastante bueno no va a mentir la canción de la colmillitos fue brutal es que lo dije en directo fue una buena mezcla me mezcló lo clásico con lo brutalísima con mi brutalismo me encantó increíble increíble con militos a mí me encantó la canción brutal y encima obviamente hacía referencia a mí misma que si no mejoraba se quedaría estancado con si creo que lo que era y fue brutal y luego lo mejor de todo que colmillitos tiene ya un nuevo harem me robó mi harem por cierto pero yo la metí a mi harem aunque ella no lo sepa pero yo la metí sin que se haya de cuenta hubo cita entre chicas la verdad en las de segundo allá vamos a colmillitos a disfrutar de la life de la estresada un poco fina forma disfrute así y en marcha con la cola es extranjera y tal eso también me gusta más brutal pero me hubiese gustado escuchar los demás grupos cantar o sea está bien que escuchos a ni a ni y tal a la chinita lanzo y tal lo que tú quieras pero que me hubiese gustado escuchar a los más grupos de las demás academias está bastante bien la verdad pero bueno pedir mucho al final del capítulo pues nada como decíamos este caso mi ahí le pone a posa ahí le pone colmillitos al final su hermana dice todo esto también obviamente le dice la hermana colmillitos le dice tú en ese momento me apoyaba yo estaba arriba y tú estás abajo apoyándome ahora me toca a mí apoyarte y tú estando ahí arriba nada bonitas palabras ves cómo se nota que es una buena hermana mayor qué más así bueno como decía los apodos es una donde la bienvenida colmillitos recordemos hay una gran diferencia en la personalidad colmillitos del anime al juego porque obviamente colmillitos aquí no vimos no hemos visto un golpe de estado no lo hemos visto y es más era más dura este colmillitos era más dura que que en el anime el anime es muy pasiva muy meh o sea seria pero tiene su punto de seriedad y después su punto de de nada me dejó una increíble y nada al final vemos a nuestra chinita que está siendo está espiando a colmillitos y ve que se ha unido al ya son 10 en yosaki pues rechaz se puso nada ves te dije te dije uníte 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 te voy a unir a todo en mi caso es lo que pasa a mi querido chinita dice cucu es la costumbre el ancho es mi chiquita que la siguiente va a ser la sítica man verás confía la sítica man se viene en fin pues nada es capítulo aquí lo que pone es el segundo festival mezcla y organizado conjuntamente los cinco escuelas que finalmente ha comenzado el primer día fue shi no no me acude en el segundo día fue fujiga que el día fue yosiko se van a las extranjeras internacionales que acude el cuarto día fue shi en yo was yo a queen y ahí justo es que justo así se mostró una foto de colmillitos con 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 su hermana y yo dije no me lo puedo creer y de aqua salida que justo es total y justo en esta cadena y esto yo a las hermanas no me lo puedo creer es que fue increíble la condición frutalísima en fin nada que 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 decir que es que a favor del capítulo si ya el capítulo dije el 6 todo empezó con lo de satsuna revelando la identidad lleva épico colmillitos aquí lo ha clavado el siguiente tiene pinta que es mejor incluso es que meter el hype desde tan pronto ya tienes que mantenerlo bien fuerte y lo está manteniendo por ahora ni quedarse aquí bastante bien lo está manteniendo no tengo mentiras bastante bien se nota se nota que el hype está en plan de a tope en fin poco más que decir el capítulo como mentiras colmillitos con con el power of the love de las de segundo y poco más que decir la siguiente es mía vas a ver vas es que lo voy a venir en fin así después sale el n y tal y después del capítulo del ending salen nuestras fotos ahora recordáis que la foto salía de nosotras de pequeñas con con ayumu se veía ayumu pero esta cara no se veía ahora se nos ve la cara y vemos que estamos practicando el piano otra vez y practicando y como que dice como tokimeki con el brillo como rayado estamos rayadas por qué estamos componiendo la canción parece ser pero estamos rayadas así que pues pues eso no vemos rayadas a saber que vamos a componer en fin disfruta el avance y ahora comentamos a ver qué nos dice el capítulo y que nos trae así que disfrutarlo nos dice que nos está bien ok a ver pues me voy a contar esto todo esto mi nariz o sea que está bajito vale a ver en el episodio número 8 donde empieza el arco iris claro a ver el comitato dice que no se iba a subir al escenario No se iba a subir al escenario Porque no se iba a subir con ellas Al escenario final contra Lanzo No se iba a subir Se iba a unir pero no se iba a subir Porque tenía que hacer lo del evento y tal Y quería ayudar a esto Y después ya cuando termine los eventos y tal Se va a unir con Minitos con nosotras Va a estar en el Skrider Group Así que pues eso Vamos a empezar, vemos en la escena Vemos a Kanata sonriendo con Minitos A Emma y a Karin detrás Un poquito asustaditas Y nada Están con lo del Shif Y con la ropa super otaku Para animarlas a las idols Y yo rayada Vaya por dios Y hablan todas por cierto Si hablan todas Vemos a Yumu hablando conmigo Estamos a la expectativa Vemos a todas las ninjis Excepto colmillitos Las 9 ninjis primeras, principales Con la ropa Shif dos veces Lo van a vender esto Eh Bueno Con la ropa están todas ahí Se viene el combate con la chinita Se viene el combate con la chinita Ahí vamos a ir viendo Y nos vemos aquí hablando con Mia La siguiente va a ser Mia Haceos caso La siguiente va a ser la Sith Woman La siguiente en caer Va a ser la Sith Woman Dejo lo mejor para el final Dejo la chinita Lo mejor para el final Haceos caso Haceos caso En fin Vemos aquí que estamos como muy pensativas nosotras Y estamos hablando con Mia Que no sé si era por la canción o qué Pero estamos ahí rayadas nosotros Y poco más que decir la verdad Poco más que decir Queda la siguiente va a ser La siguiente va a ser Lo digo mil veces Pero es que va a ocurrir Es que lo veo que va a ocurrir Va a dejar a la Sith Man No he visto ningún salseo todavía Ningún salseo intenso he visto A ver si he visto salseo Hemos visto salseo con Lanzo Pero que no hemos visto salseo salseo entre ellas Como la otra vez O como las demás Lo flash Veremos que va a pasar el capítulo número 8 El sábado A ver que no está el capítulo de Niña Saki Crine Bastante buena pinta Y el hype no se va a quitar Porque el último día Y están preparando el combate Contra la chinita Veremos que va a suceder Nada más Yo creo que nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!